¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez vamos a ser una guía de la obtención de un seguidor que hacía tiempo que no subía ningún tipo de seguidor debido a que he estado con la guía tanto del Hunter como de las Raids que es lo que más tiempo me ha ocupado. También como veis estoy ahora mismo con un DK, lo subí hace un par de días, lo estoy equipando y cuando esté un poquito equipado pues empezaré a subir la guía tanto de PvE como de PvP porque es un personaje con el que más he jugado diría yo unos 400 días o así tiene el personaje. Y bueno básicamente este vídeo es para enseñaros como se consigue la imagen del archimago Vargoz como veis estoy enseñando diferentes partes de Draenor, son las ubicaciones a las que tenéis que ir donde os vais a encontrar pues un mago flotando con una aura dorada que cuando os acercáis pues desaparece y en el lugar donde estaba os va a dejar un objeto. Este objeto al lotearlo pues va a dar una misión que os va a decir que la llevéis a un gnomo que hay en donde las misiones de la legendaria en Talador cuando consigáis los cuatro objetos el archimago va... el archimago perdón el gnomo va a invocar a esta imagen y una vez lo invoque pues ya será vuestro. El seguidor en sí, la facultad que tiene sí o sí es la que contrarresta los hechizos poderosos. Y luego pues bueno, en principio es de calidad verde y si tenéis suerte pues podrá salir pues o azul o épica. No se puede decir mucho más en este vídeo, era simplemente subir un vídeo, otro vídeo de los seguidores deciros que dentro de una semana o probablemente en este save ya empiece a subir vídeos de vídeo guía de lo que viene siendo los bosses míticos. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias y hasta luego.